Noche de luna Despacito, dímelo en secreto Es así, no me gusta Que en voz alta me amé Despacito, dímelo en secreto Es así, no me gusta Que en voz alta me amé Las flores son muy lindas Hay que cuidarla Es así, soy delicada Como el vaso de cristal Así, despacito Dímelo en secreto Es así, no me gusta Que en voz alta me amé Así, despacito Dímelo en secreto Es así, no me gusta Que en voz alta me amé Que en voz alta me amé